Hola gente de YouTube, estamos aquí de nuevo, estamos en Las Joyas, bueno arribita de Las Joyas y estamos en un parque público, aquí vive un camarada mío y pues me está ayudando con lo de la permacultura, las lombrices y el abono aquí como ven ya le dimos forma a toda su casa, ya sembramos, ya hicimos algunas cosillas por ahí y pues toca mover las compostas, esta zona la queremos hacer área verde porque está muy deteriorada entonces la queremos hacer área verde para que nadie pueda construir encima como ven ya hemos plantado algunos arbolitos, aquel es un limón, este es un huele de noche aquí vamos a empezar a mover la composta, ahorita vamos para allá y aquí tenemos un mango, este lo traje desde San Isidro y pues ya requería plantarse en un lugar mejor entonces aquí ya está listo para crecer, aquí hay suficiente espacio, aquí viene mi camarada él es el que me está apoyando en este tema y camarógrafo ¿qué tal? ahora vamos a empezar a mover la composta aquí ya tenemos algo de verde, algo de plantitas que pues aquí se dan mucho aquí no importa si las quitamos, hay que mantener esto limpio y para que el relleno sanitario no se lo lleve para que el camioncito que recoge los desechos no se lo lleve porque ellos no le dan el tratamiento que debe pues nosotros lo composteamos aquí está la composta fría y pues vamos a dedicarnos a moverla para echar a lo verde aquí ¿no? para echar a perder la materia verde como ven aquí ya metimos un poco entonces vamos a mover todo esto lo de arriba tiene que quedar abajo y lo de abajo arriba entonces metemos todo esto lo ponemos aquí y todo lo que ya está composteado que ya tiene tiempo de estar aquí se lo ponemos encima tiene algo de sábila tiene mucho pasto y la humedad tiene que ser siempre mantenerse siempre tiene que ser constante la humedad no lo debemos de dejar secar mucho y como ven si es algo de material estoy preparado con unos guantes porque a veces tiene espinas esto entonces siempre hay que estar atentos a nuestra seguridad tiene muy buena pinta esto se está descomponiendo muy bien y pues así de rápido es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!